Para los habitantes del distrito petrolero, la inseguridad se ha convertido en un constante dolor de cabeza, pues denuncian que ladrones se llevan todo lo que encuentran a su paso, y esta vez fueron las luces del paseo de la cultura. Tanto las autoridades como eso es un monopolio, una mafia, que eso para cabalos es muy tremendo, eso de que no haya voluntad política, ahí tocará ladrarle a la luna porque no hay más que hacer. Yo soy residente de este sector, papá, y eso es mucho el daño que nos han hecho esa plaga. Esperemos a ver hasta dónde puede llegar esto. Ya le hemos tanto pedido a las autoridades que al menos hagan algo, al menos que hagan presencia, no necesitan de hacer más nada, presencia. En el día, dos veces, y ir educando a estos personajes que busquen otro lugar y que las autoridades del gobierno busquen alternativas para solucionar este impasse. La semana pasada se había reinaugurado la iluminación del paseo de la cultura tras sus múltiples quedas del sector, pero aún así vuelven a hacer de las suyas y esto golpea económicamente, ya que para reparar estos daños es bastante costoso para la comunidad. Terrible la inseguridad. Barranca se nota que ha mejorado mucho desde que está el alcalde. Este, este es que está, sí, se nota que se han descuidado muchas cosas y pues da pesar porque Barranca, Barranca tiene las personas, los ciudadanos tienen sentido de pertenencia y se ha perdido. Si uno no le da, lo roban, lo amenazan, le sacan cuchillo y todo, entonces ¿qué toca hacer? El llamado que le hago a las autoridades que pongan vigilancia, estén más pendientes, estén siempre, se están dando rondas y eso para poderlo, porque como entonces no podemos tener nada bueno, sí, en menos de una semana, entonces que se pongan pila ellos también a prestar seguridad o algo, para que, porque si no. Este daño ya fue reportado nuevamente a la empresa de servicios públicos y esperan que las autoridades hagan acompañamiento en este caso.